Saludos a los niños Y el tiempo pasó, pasó, pasó De heridas nunca sanó Y aquella mujer me se fue Diciéndome adiós Siempre sabiendo que nunca te olvidaré Porque tu adiós coste bien Siempre sabiendo que nunca te olvidaré Porque tu adiós coste bien ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.